¡Suscríbete al canal! Con Arcángel Bar Este es el remix de todos los picos El pistolón No me gustan, no me quita otro Plimplín duro para el choñón No me estén fecha ¿Por qué andes con un pistolón? Tienes que usarla si te enseñas Loco No vean por qué andan con un pistolón Abusan por qué andan con un pistolón Se creen una jodana y con un pistolón Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón Busca tu combo completito y yo me loco Ya no he sido escena, sazonado con plomo Todo está ready, no, no, para mí, no, no Yo soy free, no, no, maquiabélico El pistolón, ese fui yo, que te puso a correr, ese fui yo Soy millonario, también fui yo Te pillaste de loco y el loco soy yo, ey, you know What's up, sabes qué pasó Fronteaste pero se te trancó a tu pistolón La maravilla lo hace de nuevo Matando la liga de nuevo Cuando me besa te para los pelos Dime por qué me tiene tan Dios en lo Será por mi flow experto Será por qué le meto violento Más mujeres que mi jefe yo me llevo Será por mi tres conciertos Será que me meten mía Y a nadie le pago regalías Será que mi flow es propio Original y de nadie me copio Los hindi en la calle mueren por montón No me fronteres con un pistolón No Usen por qué andan con un pistolón Usen por qué andan con un pistolón Si creen una hoja, no hay con un pistolón Cuando lo pillan, no pueden sacar el pistolón Si tú quieres averiguar Es decir, ¿No? que se ven que tu puestas pago de perder todos los dientes porque tienes un pitalón esta cueva toda una cachaca de blón un poco de crepitón donde sea sea la monta si se pone un bruto ya tú sabes la formamos donde sea apela varios vecindarios si se pone un bruto ya tú sabes la formamos donde sea mayamón varios vecindarios si se pone un bruto ya tú sabes la formamos donde sea puro record varios vecindarios varios vecindarios así que el puerto lo no no